Dinosaurios, majestuosas y formidables criaturas que dominaron la Tierra mucho antes que nosotros durante 135 millones de años. Y que desde sus primeros descubrimientos, por parte de Jadion Mantle y Richard Owen, durante el siglo XIX, los dinosaurios nos han fascinado y han formado parte de nuestra imaginación durante siglos. Y desde entonces los hemos representado en todos los medios posibles, pues ilustraciones, libros, figuras, videojuegos, series de televisión y sobre todo películas. Cómo olvidar grandes clásicos del cine como Jurassic Park o En busca del Valle Encantado, obras maestras del séptimo arte que tienen como protagonistas a estas criaturas prehistóricas. Pero en este vídeo vamos a intentar remontarnos un poco más atrás en el tiempo, a los comienzos de la industria cinematráfica y más concretamente a los inicios de los dinosaurios en las películas, ya que aunque se crea que no, los dinosaurios han estado mucho más presentes en el cine de lo que en verdad se cree. Y en este vídeo vamos a comentar las películas más antiguas que tengan dinosaurios como protagonistas o por lo menos que los dinosaurios tengan participación en sus historias. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el vídeo de las películas de dinosaurios más antiguas de todos los tiempos. Nos remontamos a 1914, año de estreno del cortopadero. El cortometraje Gertie the Dinosaur, dirigido por el animador Winsor McCay. Cabe resaltar que Winsor McCay fue un gran influyente para futuros animadores como Walt Disney y Osamu Tezuka. Este cortometraje fue protagonizado por un diplodocus llamado Gertie. Vale la pena mencionar que Gertie, el diplodocus, en este cortometraje no hace mucho, ya que únicamente se limita a realizar una serie de trucos ordenados por el mismo Winsor McCay, como si una especie de perro estuviese obedeciendo a su amo. En este cortometraje no solo tenemos la participación de Gertie, sino que también tenemos la aparición de una serpiente marina y la interacción entre Gertie y un mastodonte. Este cortometraje fue toda una revolución para el mundo de la animación, utilizando técnicas nunca antes vistas. El cortometraje fue tan exitoso que logró estrenarse en cines, y originalmente duraba únicamente 5 minutos, y no 12 minutos como lo puedes encontrar actualmente. Esto es debido a que Winsor McCay creó un prólogo para la animación de Gertie, donde se encontraba el propio Winsor McCay en un museo donde podíamos ver el esqueleto de un diplodocus, y veíamos a Winsor McCay presentando la animación de Gertie. Y en 1921 se tenía planeado realizar una secuela de Gertie el dinosaurio, donde Gertie visitaría ciudades como Nueva York y Washington DC, aunque esta secuela nunca llegaría, ya que no logró terminarse. Puede que Gertie el dinosaurio actualmente no impresione en lo más mínimo, pero es una parte muy importante de la historia de la animación, ya que sin Gertie el dinosaurio no hubiéramos tenido posiblemente a personajes como Mickey Mouse o el pato Donald. Yo personalmente os recomendaría ver este cortometraje, al menos por curiosidad, ya que sin duda es muy curioso ver el comienzo de estas magníficas criaturas en los comienzos más remotos del séptimo arte. Ahora tenemos que avanzar un poco en el tiempo. Hacia el año 1918, fecha de estreno del cortometraje Ghost of Slammer Mountain o El Fantasma de la Montaña Dormida, cortometraje dirigido y escrito por el gran Willis O'Brien, siendo este último uno de los grandes pioneros de la animación por stop motion. Originalmente este cortometraje tenía 40 minutos de metraje, pero actualmente únicamente la podemos encontrar con 19 minutos de metraje. El resto del material se supone que está perdido. Cabe resaltar también que en su momento este cortometraje fue todo un éxito en la taquilla, ya que con un presupuesto de 3.000 dólares logró recaudar unos 100.000 dólares más o menos. Esta obra es considerada como una especie de prueba para The Lost World de 1925, película de la cual hablaremos más tarde. En este cortometraje se logra apreciar diferentes criaturas prehistóricas, como un Brontosaurus, un Pájaro del Terror, un Triceratops y un Tiranosaurus Rex. Varias de las escenas más destacables de la obra son un enfrentamiento entre dos Triceratops y un enfrentamiento entre el T-Rex y un Triceratops. La historia del metraje consistía en que un hombre mediante un telescopio podía mirar atrás en el tiempo y observar a estas criaturas prehistóricas. Sin embargo, esto al final resultó ser un sueño, y me gustaría resaltar la animación por stop motion de este cortometraje, el cual es bastante bueno. Aunque no posea la misma calidad de animación por stop motion que tuvieron The Lost World de 1925 y King Kong de 1933. En mi opinión, os recomendaría a los fans de los dinosaurios y del cine ver esta obra, ya que en esta obra se inició prácticamente la animación por stop motion. Nos encontramos en el año 1925, año de lanzamiento para el primer largometraje con dinosaurios como enfoque principal, The Lost World o El Mundo Perdido, basada en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, con el mismo nombre, El Mundo Perdido, y con el gran Willis O'Brien como encargado de los efectos especiales, los cuales fueron creados mediante la animación por stop motion. El argumento de la película era bastante fiel al visto en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, aunque poseía algunas diferencias. La diferencia más notoria es que en la película los dinosaurios tienen mucha más participación en la trama, ya que en la novela los dinosaurios poseen un papel prácticamente secundario. La historia de la película nos cuenta como una expedición realiza un viaje hacia una meseta en el Amazonas, una meseta donde aparentemente no transcurre el tiempo, ya habitan diferentes criaturas prehistóricas, dinosaurios principalmente, y deciden llevar un espécimen a la ciudad, pero al final éste se acaba desatando de la seguridad y provocando el caos en la ciudad de Londres. Cabe recetar que en la película tenemos una gran variedad de especies prehistóricas, tenemos al Tiranosaurus rex, al Alosaurus, al Stegosaurus, al Triceratops, al Tiranodon, al Brontosaurus, al Edmontosaurus y muchas criaturas más. También vale la pena mencionar que actualmente la película se encuentra a dominio público, debido a que los derechos de autor no fueron renovados en 1928, tres años después del estreno. En 1998, El Mundo Perdido fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, El Mundo Perdido inspiró a grandes clásicos del cine, como King Kong, La Bestia de los Tiempos Remotos y Godzilla, además de que la segunda película de Parque Jurásico está muy inspirada en este largometraje. El Mundo Perdido es un gran clásico del cine, y lamentablemente, aunque sea una película difícil de ver, es decir, si es una película lenta y aburrida, debido principalmente a que se trata de una película del cine mudo, os recomiendo ver las escenas protagonizadas por los dinosaurios, ya que sin duda no tienen precio. Año 1933, año del nacimiento de la octava maravilla del mundo, King Kong. Muchos diréis que no es como tal una película de dinosaurios, pero los dinosaurios tienen un papel muy importante en esta película, ya que son las principales criaturas de la Isla Calavera. El director de la película fue Maryam C. Cooper, y los efectos especiales estuvieron a cargo nuevamente del gran Willis O'Brien. Así que los efectos especiales fueron realizados mediante la animación por Stone Motion. Pero, ¿qué podemos decir de King Kong que ya no se sepa? Es una película que revolucionó enteramente el cine, y que convirtió a este simio gigante en uno de los personajes más conocidos y más famosos de la cultura popular, ya que después de casi 85 años del estreno del filme original, se sigue explotando a este personaje. Volviendo con los dinosaurios, he de decir que en esta película tenemos una buena variedad de especies prehistóricas. Tenemos al Tyrannosaurus rex, al Stegosaurus, al Prontosaurus, al Estiracosaurus, al Pteranodon, y a un Elasmosaurus. Me gustaría seguir hablando de esta película, ya que sin duda tiene muchos misterios, pero me estoy reservando para un vídeo que tengo pensado muy especial para King Kong. Si eres fan de los dinosaurios o de los monstruos gigantes, tienes que ver esta película sí o sí, debido a los revolucionarios, efectos especiales, a la historia, a los personajes, y prácticamente por toda la obra. Nos trasladamos ahora mismo hacia el año 1940, fecha del estreno del segundo clásico de la factoría Disney, Fantasía. Y algunos me diréis que esta película sí que no tiene nada que ver con dinosaurios, pero sin embargo, uno de los fragmentos musicales del metraje trata sobre el origen de la Tierra y sobre el origen de la vida, y en este fragmento podemos ver dinosaurios, y vemos cómo era la vida para estos reptiles prehistóricos, además de que tenemos una brutal escena de un combate entre un Tiranosaurus Rex y un Estegosaurus. Y aunque sea una película de Walt Disney, no se corta en lo más mínimo, o por lo menos no en este fragmento, ya que nos enseña cómo la naturaleza puede llegar a ser tan cruel y cruda, mostrando esta visión de la naturaleza mediante la relación entre depredador y presa. La animación es increíble para la época, los diseños son bastante buenos, y la música juega un papel muy importante. Además de que en este fragmento musical de la película Fantasía, podemos ver también la extinción de los dinosaurios, y vemos cómo estos majestuosos animales van desapareciendo poco a poco debido a la escasez de comida y agua. También vale la pena mencionar que este fragmento inspiró a películas animadas de dinosaurios en el futuro, como En busca del Valle Encantado y Disney Dinosaurio. Llegamos a 1956, año de estreno del documental The Animal War. Este documental cuenta principalmente con escenas con animales reales, sin embargo posee una secuencia de unos 10 minutos con dinosaurios mediante la animación por stop motion. El documental fue dirigido por el director Irwin Allen, y la animación por stop motion estaba cargada nuevamente del gran Willis O'Brien. Aunque en esta ocasión también tendríamos al gran Rey Harryhausen, discípulo de Willis O'Brien. Cabe resaltar que Rey Harryhausen fue el encargado de la animación por stop motion de la película El Valle de Wangi. En este documental tenemos una buena variedad de especies de dinosaurios. Tenemos a un Stegosaurus, a un Triceratops, a un Brontosaurus, a un Alosaurus, a un Parthiceratosaurus y a un Tiranosaurus Rex. Sin duda una secuencia de dinosaurios simplemente memorable. Además de que me parece que es la única vez que trabajaron juntos Willis O'Brien y Rey Harryhausen. Además de que en esta secuencia de dinosaurios teníamos varios enfrentamientos entre distintos dinosaurios. Por ejemplo tenemos un enfrentamiento entre dos Ceratosaurios y un enfrentamiento entre un T-Rex y un Triceratops. Sin duda una animación por stop motion impecable y que si eres fan de los dinosaurios requiere una visualización obligatoria. Pero bueno gente, yo me voy retirando. Espero de todo corazón que os haya gustado este vídeo. No olvidéis seguirme por mis redes sociales como Twitter y mucho menos no olvidéis suscribiros al canal. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!